Y miren nada más que tenemos aquí, estamos hoy en el... ¿Ya está grabando? En el PodFest, sí, ya estoy grabando hace rato. Ah, ya va, va, va. Y bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast. Guten Tag. El día de hoy es un capítulo muy especial porque hoy estamos grabando desde el PodFest, que es un festival de podcast que está sucediendo aquí en Berlín en este momento. Yo creo que es el primer festival de podcast que he escuchado aquí. Ajá, sí, es el primer... Yo no había escuchado ni siquiera en México que hubiera un festival de podcast. Puede, puede, no lo sé. Sí, no, no. Y también estoy impresionado de cuántos podcasts hay en Berlín. Yo, bueno, de hecho el lema del podcast, y aquí han hecho un pequeño flyer y se me hace bien cagado porque dice, everybody has a podcast, todos tienen un podcast. Y dije, ah, sí, ajá, es cierto, todos siempre con un podcast. Así es, y bueno, aquí también estamos en la, en la, ¿cómo se dice? En la portada. No, no estamos en la portada, estamos en la contraportada. Están todos los podcasts que están aquí de invitados y, bueno, algunos están haciendo grabaciones con audiencia. Y lo, bueno, lo que te decía, bueno, que al final estuvo bien quizás no hacerlo con audiencia porque es posible que el tener gente viéndote cambie quizás un poco la dinámica de la conversación. Al final hubiera estado interesante, pero te digo, es que, ¿qué tal si no había nadie? También eso es lo otro. Hay unos que no tienen mucha gente, que tienen como dos, tres personas, ¿no? Sí, y también estamos grabando temprano y es domingo. Entonces, pues, todo eso junto va a ser como que la audiencia... Pero ¿sabes qué me sorprendió? A pesar de ser domingo y ser temprano, porque, bueno, yo venimos como desde las once y media, algo así, por esta zona de la mañana y normalmente Berlín está muerto los domingos en las zonas donde vive gente, pero aquí en la zona de Friedrichheim por Warschauerstrasse había ya bastante movimiento a esta hora. Hay un tianguis de ropa de segunda mano y todo eso acá, aquí a unos 100 metros de acá, no, como 50 metros de aquí y está llenísimo de gente y está lleno de basura que nadie necesita. O sea, ropa que dices, órale, eso está más viejo que... O quien... he visto ropa interior en venta. Entonces, ropa interior de segunda mano. Bueno, sostén eso de Brasil. Ajá, pero de segunda mano, de todos modos, ropa interior de segunda mano. Sí, está bien extraño, o sea, es como el estilo que ahora trae Berlín. No sé cómo sea en sus ciudades, en sus países, como sea, pero acá está como de moda vestirse con segunda mano. Y a veces es más caro que la ropa nueva. ¿Alguna? Sí, o sea, es que ese detalle es eso, como el ir en contra del fast fashion, que es todas estas marcas de ropa como H&M, Mozzara, Pulemberg, Bershka, Primark, que pues sí, traen nuevas colecciones de ropa muy barata, que está hecha a base de la explotación de la gente en Bangladesh. Porque ya ni China, porque ahora China es caro, ¿no? Para producir ropa es caro. Ahora se van a países como Bangladesh o de esos lugares y, bueno, parte como del movimiento es comprar ropa de segunda mano y así no apoyas la explotación infantil y todas esas cosas que, bueno. Y eso no nada más lo hacen con ropa, lo hacen también con muebles. Ajá. ¿No has visto los, por ejemplo, en el, en Mower Park? Sí. Ya ves que está este flea market o este mercado. Sí. Este, o teanguis. Sí. Y ahí venden muebles usados. Y bien caros también, ¿no? Y bien caros también. Porque son vintage. Ajá. Porque son vintage, ya son bien caros. Sí. Eso es gracioso porque hay cosas en México que se consideran como... ¿Basura? Ajá. O no, no, no las consideras como fashion, como algo que tú pusieras, por ejemplo, en el nuevo departamento que voy a rentar. Sí. Está esta pared de ladrillo. Ah, sí. Y yo te dije, ah, se ve chido eso. Ajá. Y yo lo veo y para mí no está terminado. Ya. Pero en realidad es decoración. Y eso también lo vi en la oficina del nuevo trabajo donde tengo. Ajá. Cuando hice la entrevista pensé que estaba en un cuarto que no estaba terminado. Pero así es la decoración de la vida. Es que hay una forma de hacer ver los ladrillos que se vea como que ese es el estilo acá. Y hay otra forma en la que con México que sí se ve de que no está terminado. Pero yo veo ese y veo el de México y los veo igual. O sea, se ve así. Pero es Berlín. Es Berlín. Es el estilo. También vi al llegar los estragos de una noche de sábado, porque ayer fue sábado. Y cómo queda toda esta zona de Friedrich Hall llena de basura. Que sí, o sea, dices, ah, el primer mundo ha de ser todo limpio. Pero no Barschawestrasse, no. Barschawestrasse está lleno de basura, de botellas rotas, de todos los estragos de lo que fue un sábado, como ayer. Ese dicho de en Alemania puedes freír un huevo en la calle. ¿Por qué? De lo limpio que está es una expresión. Ah, sí, no lo he escuchado nunca. Bueno. Quizás en Múnich. Ajá, en cualquier otro lugar que no sea Berlín. Sí. De hecho, vienen a Berlín y dicen que está sucio. Es que está sucio. Es que, bueno, sí. Está sucio. Está sucio. Niveles de sucio. Sí, o sea, yo, por ejemplo, estaba pensando, ¿qué dirían estos morrillos todos white-seekens de México viniendo acá a esta zona de Berlín? Bueno, si van a Prenzla-Barber. Sí, pero si vienen acá y dicen, ah, o sea, esto parece que te estás bajando en la estación de Tacubaya. Pantitlán. Sí, o Pantitlán, güey. No mames, para esto mejor me quedo en México, güey. Está más limpio México. Pero no, sí, es Berlín y es lo chido. O sea, hay toda esta zona de Rock, el Ende, que se llama, es un área que era, yo creo, como varias estaciones de tren o bodegas, pero pues quedaron abandonadas y ahora son centros culturales o bares. Todo está grafiteado. Hay un skate park muy grande. Es una de las zonas que uno debe visitar cuando viene a Berlín, que te hace sentir Berlín, Berlín. O sea, ir a la puerta de Brandenburgo, ir al Potsdamer Platz, no. Bueno, por la parte histórica tiene sentido. Sí, pero. Pero ya si quieres ver la vida de noche de Berlín, tienes que venir aquí. Y el día de hoy tenemos un episodio, un tema de un episodio muy especial. O bueno, un nuevo tema. Sí. Queríamos hablarles de lo que es viajar y lo hemos titulado este episodio. Viajar es una inversión o un gasto. Y también un saludo a toda la gente que comenta y que nos escucha. Muchas gracias por el apoyo y por estarnos escuchando. También recibimos comentarios de gente que dice, hey, este dato lo han dicho mal o infórmese bien. Y cosas así. Sí, o sea, esto lo hacemos sin guión. Nuestro background, nuestra educación, no somos periodistas, no estudiamos comunicación. Nosotros hacemos esto sin guión. Tenemos un tema en mente, algunas notas y algunos datos que ya no sabemos. Pero la mayoría viene de anécdotas personales o cosas de algún amigo, de un amigo o cosas que hemos visto. Tiene más valor a veces que los datos porque usted lo está diciendo de primera mano. O sea, esto me pasó a mí, esto le pasó a un amigo, de un amigo. Si no, pues busquen en Wikipedia o ahí y ahí está la información estadísticamente correcta. Pero agradecemos cuando la gente nos corrige. Eso no es cierto, eso es mentira. Digo, ah, ok, gracias por hacérnoslo saber. También cometemos errores, así que bueno, vamos a empezar. ¿Te acuerdas la primera vez que vinimos aquí? O sea, de antes de que viniéramos. Porque ya teníamos amigos que habían venido. Sí. Y de hecho, no había internet en ese tiempo, creo. O sea, había internet. Había internet, pero no había redes sociales. Yo al menos no tenía internet. Y buscar cosas de Europa o cosas así era más como de lo que veías en la televisión, de las películas. En la enciclopedia en carta. Ajá. Sí, ya, sí, sí había, de hecho, sí, internet. Pero todavía, ya no me acuerdo que si estaba todavía lo de Google Maps, de que podía seguir o buscar, este. Había una versión antes de Google Maps y era Google Earth, creo que se llamaba. Pero era como los principios, ¿no? No estaba, no encontrabas todavía todas las direcciones. Sí. Porque existía el Street View, por ejemplo. Ajá, no tenía Street View, que ese ya te ayudó un poco más a conocer los lugares. Sí, o sea, esto estamos hablando de que el año 2008, 2009. Cuando se nos ocurrió la idea, fue el 2008. Y cuando estos amigos nuestros, un saludo a ellos, este. Para el que nos escuchan. Para el que nos escuchan. Cuando ellos fueron, era más, como unos años antes, como dos años antes, creo. Creo que fue 2007, 2008. Sí, por ahí. Sí, más o menos. Entonces, que llegó él y me dijo, mire, este amigo mío de ahí, del TEC. Del TEC de Morelia. Sí. No, no del TEC de Monterrey. Ajá, del TEC de Morelia. Este, va a ir a Europa. Y me ha dicho que si voy con él y su hermano. Y yo dije, ay, no manches, pero poco sí puedes ir. Y yo dije, no, no creo, pero estaría chido. Y ya de repente sí me dijo, ah, no manches, sí voy a ir. Que mis papás me dijeron que sí, me lo patrocina. Y dije, órale. Sí, porque sí, era una lana. Es una lana. Y luego estando, pues en ese tiempo no trabajábamos. O sea, sí trabajábamos, pero para ganar eso o para gastar eso. Yo me acuerdo cuando me comentaste y dije, ay, yo mejor me compro un coche. O sea, porque te pregunté, ¿y en cuánto le va a salir? Y más o menos y así. Treinta mil pesos, lo había dicho en aquel entonces. Y dije, ay, no manches, es un montón. O sea, treinta mil pesos por un viajecito. Ajá. Este, porque se iba a venir, creo, dos semanas o... O casi un mes, ir a un tour completo por toda Europa. Rentar un coche e ir a todos los lugares que debes de ver según en tu vida. Exacto. Y dije, ay, es mucho dinero. O sea, yo mejor me compro un coche y este... Claro. En vez de írmelo a gastar a un viaje. Ajá. Y como muchas veces me tragué mis palabras, pero bueno. Sí, es algo que yo también llegué a pensar. O sea, dije, ok, eso cuesta un coche. O sea, un coche barato, ¿no? Como un Chevy usado ya viejón, un bocho. Un bocho. Que en eso algo sí te cuesta, ¿no? Veinticinco, treinta mil pesos. Sí, ya con sus años, pero decías... Yo le daba más valor a un coche que a un viaje. Sí. Ajá, porque dices, el coche me dura varios años. Varios años, me voy a mover en él. Este, y además... Puedes ligar, morras. Ajá, en esa época era... Pues casi siempre viajábamos en transporte público. Y ya nada más algunos de nuestros amigos tenían coche. Y lo cómodo que era eso. Sí. Entonces, este... Pues esa era esa... Añorar tener un coche. Ajá. Más que un viaje en esa época. Claro. Y sí me acuerdo que al final fue... Y cuando regresó, fue todo un evento en su casa de ver las fotos. Porque, obviamente, no había social media. No había redes sociales para compartir. Era un evento. Ya teníamos que ver hasta que regresara. Hasta que regresara. Y era un evento de... Ey, vamos a ver las fotos. Y te conectaba ahí a la tele con la compu. E íbamos viendo las fotos una por una. Y te iban contando la historia de cada cosa. Y yo me quedé, wow. Yo también quiero hacer eso. Yo también quiero hacer eso. Y luego sucedió que otro amigo nos dijo... Ey, este... Un primo mío se fue a Japón. Ajá. Y se fue a hacer un trabajo voluntario donde le dieron comida y hospedaje. No sé, por casi un mes o algo así, ¿no? Y ya aprovechó para viajar. Y me quedé, ah, órale. ¿Cómo está eso? A ver, cuenta más. Y luego vino otro compa que me dijo... Ey, encontré esta página. Y aquí hay... Es una página de voluntariados para diferentes países. Y lo único que tienes que hacer es... Mandar tu solicitud y ellos te consiguen. Cuando haces el voluntariado, te dan hospedaje y comidas. Y yo dije, ah, órale. Pues pásame la página. Y nos pusimos incluso a ver. Sí. Y entonces tú nada más pagas el boleto de avión. Eh, sí, del boleto. Ajá. Y llegar a este lugar, ¿no? Ajá. O bueno, sí. Porque puede ser también, de hecho, en México hay algunos. Y este... Pero el detalle era ir a Europa. Sí. Ajá. O sea, lo bueno de los voluntariados es que puedes buscar en cualquier parte del mundo. Hacer, si quieres, en Brasil o en España o en Italia, Alemania. Y en cualquier parte del mundo siempre hay una organización para hacer trabajos voluntarios de intercambios. ¿Cómo será? Interculturales. Y fue, me acuerdo. Y te dije, venga, me voy a ir este año a Europa. ¿Dije Europa o Alemania? Alemania. Alemania. ¿Jalas? Y ya dije... Y yo me acuerdo que estábamos en la cafetería de la escuela. Y yo, ah, pues sí. Sí. Ajá. Y ya, y seguimos comiendo. Hay que ir, ¿no? Y lo... Pero en ese punto ya habíamos pasado del punto donde que, ok, pero es mucho dinero. Pero también cabe mencionar que ya habíamos viajado bastante. No era nada más que era nuestro primer viaje. O sea, de que nada más había... No era nuestro primer viaje juntos. Nosotros dentro de mismo México ya habíamos viajado a varios lugares. Ya habíamos viajado, bueno, la playa que es como típico para la época. Y ya habíamos viajado en este tour que hicimos dentro de la ciudad de México. Ajá, que nos fuimos hasta Gilitla. Fuimos a... No. Sí, Gilitla. Esa área de la Huasteca que le llaman, ¿no? Y... La Sierra Gorda. Ajá. Y de ahí hasta Puebla. Y de regreso. Y de regreso a Morelia. Sí, entonces eso también como que despertó mi interés de decir, ok, ver algo diferente a solo nuestra ciudad. Como que dije, órale, hay como algo más interesante afuera. Y esa sensación que te da cuando ves algo nuevo. Como que empezó esa... Ese interés de conocer lugares. De tener la experiencia. Porque viajábamos por la experiencia. Porque en realidad, así como para ir muy cómodos, pues, ¿no? No. De hecho, algunas veces nos llegamos a quedar en el coche. Este... Sí. Por ejemplo, cuando fuimos a Patscora y cosas así, para no pagar un lugar. Ajá. Este, nos quedábamos en el coche. O llegábamos cuando íbamos por todo este tour ahí por el centro de México. Llegábamos a buscar dónde dormir el mero día. Y buscábamos a ver dónde podíamos regatear el precio. Y dónde había hospedaje. No era de que, ah, nosotros ya tenemos nuestro tour armado, que lo buscamos en booking.com. Ah, para nada. O sea, es llegar y tienen habitaciones. Sí, 300 por persona. Este, ¿qué tal 300 por todos? Y había lugares en los que sí nos decían que sí. Sí. Ajá. Este, yo también no tenía mucho dinero en esa época. Yo venía muy corto de dinero. Yo también. Ajá. Y este... Pero teníamos la ventaja de que uno de los amigos tenía un coche. El coche estaba en buenas condiciones. Sabía manejar bien. Este, nada. Nos poníamos para la gasolina y... Y vámonos. Y vámonos. Sí. Entonces empezamos a viajar bastante. Y eso como que despertó ese interés de conocer nuevos lugares. Por eso es que yo cuando me dijiste que vamos a Alemania, te dije que sí. Ajá. A lo que es tener una cosa material. Porque ya al final eso, este, se va desgastando. No queda para toda la vida. No, y ¿sabes también qué cambió mi mentalidad con respecto a comprarme un coche o viajar? ¿Te acuerdas que un maestro nos puso a leer este... Padre rico, padre pobre? Ajá. Eso. Fue lo que me cambió cuando dice, ¿qué es un activo y qué es un pasivo? Ajá. Y ya decía, activos son cosas que te generan más dinero. Son inversiones. Son, por ejemplo, si compras un departamento y lo rentas. Sí, incluso decía... Y luego llevamos clases de contabilidad en ese entonces, creo. Y decía, activos intangibles. Ok. Oficina cosas, ¿no? Las computadoras. Intangibles. Y yo decía, ¿cuáles son las intangibles? Licencias o propiedad intelectual. Y dije, ah, propiedad intelectual. Y dije, ok, esos son activos. Y cuando leí padre rico, padre pobre, que decía, activos son cosas que te generan más ingreso o que te aportan algo. Y pensé, aprender, supongo que es un tipo de activo. Ajá. ¿Qué hay de las experiencias? Por ejemplo, conocer algo nuevo o alimentar mi mente. ¿Será eso un activo? Y pensé, pues sí, sí lo ha de ser. Y el auto, siempre recalcaba ahí, que el auto era un gasto, era un pasivo. Porque te cuesta mantenimiento, reparaciones. El día que compras un auto ya perdió más valor. Y entonces al final terminas más jodido por estar manteniendo el auto. Y entonces pensé, quizás si viajo, puedo aprender algo que al final me va a aportar más para el futuro. Y fue así como, en mi mente pensé, vamos a viajar y olvidémonos del auto. Habrá ya tiempos de ligar después. Ajá. Porque yo tenía un coche, de hecho. Sí, sí me acuerdo. En 1983, que se me quedaba arruinado en todo momento. Ajá. Y recuerdo haber salido una vez con una chava, con una chica, y que le dije, vamos a mi coche. Y dijo, no, mejor vámonos caminando. Vio el carro y dijo, mejor vámonos caminando. Dijo, no, o sea, qué oso. Qué oso que me vean subiéndome contigo a ese coche. Y ya dijo, no, vámonos mejor caminando, este, acompáñame en mi casa caminando. No, me tocó llevarla a su casa y ya regresarme caminando por una de estas colonias bien feas, este, en la noche. Regresar caminando por mi, por mi carcacha que la había dejado afuera del trabajo de ella. Pero la neta la comprendo. Yo sí he pasado penas así. Ajá. Ajá, de que, no sé, la batería no funcionaba. Y se me quedaba en una fiesta, fuimos a una fiesta, se la llevé a una fiesta. Y el coche al final no prendió. ¿A poco? Ajá, y ya me tuvieron que ayudar a pasar corriente y así. Y nunca, y ya no te contestó las llamadas después. Nunca volvió a salir conmigo. Y hubo otra en la que el coche no prendía y lo tuvo que, yo lo tuve que empujar. Y ella manejaba. Y su cara de, de que cuando le dije, este, yo lo empujo y tú manejas. Así fue. O sea, también la comprendo porque era enfrente de su escuela y todo. Pero, y ya. Pero a veces, sí, no, qué osos. Ajá, sí, sí, qué osos. Pero bueno. Ya. Entonces, piensas, ok, si me compro el coche, tengo derecho a, ¿cómo se dice? Puedo aparearme. Básicamente. Bueno, esa era la mentalidad. Sí, esa es la mentalidad. O sea, pero. Pero, bueno, ya. Ya eres todo el macho alfa. Ajá. Ya, ya empezaste. También depende de qué coche. Porque, ajá, de una Caribe a un Mustang, cosas así. Sí, pero bueno, dices, por lo menos un Chevy, que en aquel entonces estaba decente. O sea, no se veía tan mal. Y ya cambió eso porque después de eso es, este, ya le das más valor a, o sea, de comprarme un Chevy de 30 mil pesos a ir y decir que anduve en Europa y así, pues, ¿tú qué crees que le va a llamar más la atención a una chica? En aquel entonces me acuerdo que cuando regresamos, y es que todos quieren escuchar, ¿cómo te fue en Europa? ¿Qué conociste? ¿Qué viste? No sé, es como que, wow. No sé si ahora se ha vuelto más, este, accesible en venir a estos países o no. Yo no sé por qué la paridad del, del ingreso de la gente a lo que cuestan los boletos. Los boletos de avión siguen costando lo mismo ahorita que hace, que hace 10 años. Bueno, un poquito, ajá, pero ya digamos la inflación y todo eso, los salarios también. Pero los vuelos siguen igual y los sueldos han subido un poquitito. Sí. Bueno, sí han subido un poco los vuelos, pero no, no tanto, ajá. Y hay ofertas y todo eso, cosa que antes, te costaba el vuelo 20 mil pesos, así si lo comprabas sin, si no tenías suerte, te costaba 20 mil pesos el boleto de avión. Y eso te puede costar ahorita. Y eso te costaba hace más de 10 años. Y más que antes, si querías saber cómo era Europa, alguien te lo tenía que contar. Era nada más lo que veías en las películas o lo que escuchabas de las personas. Un documental. Pero ahora, por ejemplo, tienes a Alex Tienda, tienes a Luisito Comunica, tienes a Juan por el Mundo y todos estos. Es por lo que se volvió famoso. Por eso es que ellos, por eso es que existen. Porque hay, ya existe la forma, bueno, ellos viajan, documentan todo, te platican, te muestran, te pasan tips y ya al final tú tienes como esa experiencia de conocer un lugar sin haberlo visitado. Claro. Diferente también, porque no es lo mismo que lo que te cuentan a lo que tú vas a vivir. Sí, claro, claro. Pero por ejemplo, pero por eso cuando llegabas tú diciendo fui a Europa, o sea, fui a Europa. Aparece, güey. Todos querían este, todos querían escuchar esa historia porque ¿quién más la estaba contando? Pues nadie, no había, estos youtubers, no habían. En ese entonces estaba el Whatever Tomorrow nada más y no estaba él haciendo viajes por todo el mundo. Sí, entonces sí era interesante. Entonces te digo, ese valor que le dabas antes a un coche, pues se fue reduciendo y lo de un viaje fue incrementándose. Claro, exacto. Yo, por ejemplo, por mi punto de vista y quizás no mucha gente lo comparte, pero yo digo que viajar es una inversión porque creces culturalmente, ya no, se te abre tu mente de alguna forma. Ya ves, por ejemplo, cosas que piensas que en México no son posibles. Vas a otros países y ves que sí, se puede tener un país en orden o que puede haber un servicio de transporte público de calidad y dices, si estos países lo lograron, ¿por qué nosotros no? O ves cosas, por ejemplo, de cuando llegas a Alemania y ves que no tienes que pasar un control de acceso para el metro, dices, bueno, se puede confiar en la gente. Sí hay la forma de llegar a eso. Cuando en México piensas así, no manches, no, pues nadie va a pagar. Y lo ves y dices, no, sí es posible. Simplemente es la mentalidad. Y empiezas a ver de que hay diferentes formas de vivir la vida, diferentes ideas que puedes llevar a tu ciudad, que puedes llevar a tu país y que te llevas contigo y que te expanden la mente. Y siento que desde ese punto de vista es una inversión. También crecen tus ambiciones. Quizás a veces dices, no, siento que no encajo en mi ciudad, siento que no encajo en mi pueblo. Vas y viajas, y no te hablo de Europa, sino qué tal si viajas a otra ciudad más grande, por ejemplo, qué tal si vives en un pueblo ahí de Michoacán y de repente vas a la ciudad de México o a Guadalajara y dices, órale, hay otras cosas allá afuera. Quizás me da más perspectiva de lo que puedo yo hacer en el futuro en lugar de frustrarme porque mi ciudad es pequeña o porque mi pueblo no hay nada que hacer. Que puede que no siempre pase. Tú también puedes estar muy acostumbrado a la forma de vivir y nunca has salido de tu lugarcito. Pero sí puede ser que te abra un poquito la mente. O puedes darte cuenta que en realidad lo tienes todo lo que necesitas en donde tú vives. También puede ser. Dices, ok, me he quejado de todo, pero voy a otras ciudades o a otros países y me doy cuenta de que lo que tengo en mi ciudad o en mi pueblo es en realidad lo que me llena. Y eso también te ayuda a quizás a nivelar quizás algún sentido de inconformidad que puedas tener o de o de lo que puedas hacer. ¿Cuándo siento que si es un gasto irte? Las vacaciones normales que te vas a la playa. A un hotel de estos. Un todo incluido. Sí, es en realidad ahí vas a gastar o gastas tu paquete. No sé, te cobran que cinco mil quizás, digamos, por tres noches, todo incluido. Tú vas ahí a divertirte y a descansar quizás, a no preocuparte de nada, pero ahí sí siento que es más un gasto y es válido gastar. Para eso es el dinero también, se puede gastar, pero no siento que es una inversión. Ajá, porque ahí, por ejemplo, ¿qué vas a sacar de eso? Si vas, digamos que regresas y lo platicas. Ajá, ¿qué vas a platicar? ¿Y qué vas a platicar de las demás veces que ha sido? Porque si normalmente vas y lo repites y lo repites y lo repites, incluso te puedes quedar en el mismo hotel, porque puedes... Ya conoces. Ajá. ¿Y qué vas a hacer? Me metí a la playa. ¿Nadé en la piscina? Me puse bien borracho. Me fui de fiesta y... Y regresé quemado. Sí. Entonces... Y endeudado. Y endeudado, porque luego esos viajes también... Sí. Eso también es otra cosa. Porque viajamos y a veces, como no tenemos el dinero en el momento, lo que hacemos es que nos endeudamos. Y de hecho, nosotros hicimos lo mismo. Es cierto. Nosotros, pero fue como esta deuda que al final fue una inversión. Fue como un retorno de capital. Claro. Porque nosotros no teníamos dinero. El día en el que tú me dijiste, vamos, este... ¿Quieres ir a... Vamos a Alemania? Y yo te dije que sí. No teníamos nada. No. No teníamos dónde nos íbamos a quedar. No. No teníamos cómo nos íbamos a ir. Ni el dinero, ni el permiso, ni... Lo único que sabíamos era que tal vez podía... Tenía que ser en las vacaciones de la universidad. Y que tenía que ser en ese momento. Estábamos estudiando. Ajá. Y decíamos, tiene que ser ahora. Porque es nuestro último año. No, estábamos a punto de hacer el último año. Sí. Es nuestro penúltimo año. Penúltimo semestre, perdón. El siguiente semestre toca terminar este... Son las prácticas profesionales. Tenemos que ir los exámenes finales. Titularse. Ajá. Y quizás saliendo de ahí, ya tienes un trabajo y... Y ya no se va a poder. Ya no vamos a tener esas vacaciones de verano o de invierno o lo que sea. Entonces, sí es cierto, tenía que ser en ese momento. Sí. Y fue que empezaste... Me comentaste eso de la... De los voluntariados. Sí. Y pues empezamos a checar. Empezamos a ver qué era lo que se necesitaba, a dónde podíamos ir. Y de hecho, le empezamos a decir a... Le comentamos a algunos de nuestros compañeros también de universidad. Y les dijimos... Ah, sí. Y ellos este... Dijeron que sí, también jalamos. Dijeron, ajá, también. Algunos. Después, recuerdo que tuvimos una junta también con nosotros. Y estábamos viendo qué día nos íbamos a ir. Y buscamos cuáles eran los que teníamos... Los que... Los lugares disponibles a los que podíamos ir. ¿Compartimos de una vez el sitio web donde pueden buscar eso? Sí. Pues puede ser. Por ejemplo, sí. Pueden buscar ahí en vivamexico.org. Vive México. Ah, vive México. Exacto. Perdón. Vive México.org. Ajá. Y ahí ponen filtros a qué país quieren ir. Y les viene una lista de todos los proyectos que hay. La mayoría son de dos semanas. Diez días, más o menos. Más o menos. De hecho... Pero hay hasta de tres meses. Voluntariados de tres meses. Yo encontré uno de tres días también. ¿Tres días? Ajá. Entonces, hay algunos de esos. Ya también ha cambiado un poquito. Porque antes lo que hacían era de que te daban eso, el hospedaje y la comida y tú nada más trabajabas. Ya ahora cambió y hay algunos en los que te cobran. Ah. Entonces, eso ya no está tan chido, la neta. No. O sea, ya tienes que pagar por hacer un trabajo, por hacer un voluntariado. Entonces, ya se hizo como un... Este... Negocio. Sí. Es que, bueno, también hay países, por ejemplo, hay países para voluntariados en África o incluso los de México que las organizaciones no tienen fondeos. Exacto. Entonces, el fondeo para ese proyecto viene de los voluntarios. Y, por ejemplo, si son en México, Sudamérica o en África, están esperando que sean, pues, este... ¿Cómo se dicen? Países de blancos con dinero. Uh-huh. Que lleguen y ahí, pues, paguen sus 500 euros, no sé cuánto les cobrarán. Y con eso fondean el proyecto, lo que van a construir y los... la comida y los gastos. Países como Alemania, Francia, pues, hay ONGs, este... Organizaciones de... Sin fines de lucro. Uh-huh. Que tienen sus, este... sponsors y esos tienen dinero para estos proyectos. Entonces, por eso fue que quizás el nuestro no nos costó tanto. Hubo un... ¿Cómo se dice? Una cuota que pagamos a nuestra organización, creo. De hecho, sí, porque esa organización también es sin fines de lucro. Y solo se financia de estos... Se financia de estos, este... Contribuciones que tienes que dar por cada proyecto. Entonces, tú pagas una... No me acuerdo ni cuánto era, pero no era mucho. Y ellos... para que ellos puedan manejar el trámite y hacer, este... Prácticamente pagarle a los empleados. Entonces, de todas... de todos los voluntariados que ellos hacen, este... Cobran un poquito y ya, este... Pues, con eso subsistía. Con eso podrían... se podían dar el servicio. Es que fíjate, cualquiera puede abrir una organización de ese tipo. Yo conocí aquí en Berlín a un chavo que tenía un startup que era de hacer trabajos voluntarios en África. Y entonces, él tenía nada más el contacto con algunas otras organizaciones de allá. Y él tenía su sitio web donde él promocionaba estos voluntariados. Y él era su propia organización. Incluso él se había dado de alta como organización sin fines de lucro. Lo cual le permitía a él tener... A lucrar. Sin pagar impuestos. Porque eso es lo... Al final de cuentas... Lo que es. Se autoempleó. Sí, se autoempleó. Una organización sin fines de lucro es la mejor forma de lucrar. Al final... Él vivía de eso, sí. O conseguir un empleo. Si no puedes conseguir un empleo, crea tu empleo. Sí, exacto. Creas tu propio empleo. Y él hacía eso. Y al final, él cobraba estas contribuciones para mantener las operaciones. Y soporte. Porque a veces sí tenía que estarle dando soporte a las otras organizaciones o coordinándose. Pero pues él había abierto por internet, o sea, su propia organización. Sí. Lo cual... Porque cada país tiene su propia organización. De hecho, por ejemplo, yo no conocía... Y muchas, muchas. Ajá. A veces. Ajá. A veces hay unas muy grandes, por ejemplo, de aquí de Alemania, que fue a la que nosotros fuimos. Entonces, ellos hacían el contacto directo con la organización del país. Les decía, ¿qué proyectos tienes disponibles? Los ponía en su página. Que los filtraba bastante bien. De hecho, su buscador estaba bien. Te filtraba por país, por cuánto tiempo y las fechas. Entonces, ya con eso no necesitas más. Ajá. Y una de las cosas para que en realidad hagas algo, que hay mucha gente que dice, estoy pensando, estaba analizando si estudiar tal cosa, estaba pensando si viajar, estaba pensando si mudarme, estaba pensando si abrir una empresa. O sea, yo a todas las personas que me dicen eso, cuando escucho eso me da un poco de... Cuando digo, ¿estás pensando? Y cuando dices, estoy pensando, estoy pensando, sé que no lo van a hacer. Sé que no lo van a hacer. El verdadero compromiso es cuando dices... ¿Estoy? Estoy empezando. Estoy planeando. Y dijimos nosotros, cuando nos preguntaron nuestros compañeros, vamos a ir a Europa este verano. Sí es cierto. Y sabes que cuando dices eso, ya no hay marcha atrás. Es verdad. Porque te vas a ver bien estúpido cuando llegue el siguiente semestre y te pregunten, ¿y cómo estuvo? Y dices, al final no fui. Sí, tienes esa motivación de que a todo mundo... Presión social. A todo mundo le dijimos, vamos a ir a Alemania. O vamos a ir a Europa. Vamos a ir a Europa este verano. A todo mundo. Entonces, te crea ese compromiso de, pues si no lo hago, voy a quedar como un tonto. Entonces, tienes esa presión de hacerlo. Ahora, si no hay vuelta atrás, ya dijiste que lo vas a hacer. Estás mentalizado en que tienes que ejecutar los siguientes pasos. Pero no teníamos dinero. Exacto. Esa es también la... Parte de la organización, parte de lo que te daba la organización, no era nada más el contacto y manejo de los papeles, sino que también te decía que tenía un acuerdo con una institución, institución bancaria o de préstamos y te daba un apoyo. La verdad, siendo sinceros, ese acuerdo nada más era como una referencia. Porque no te daba muchos beneficios o ninguno y era más el como que te pasaran el contacto. Es que ni siquiera era tu aval porque tú necesitabas un aval. Pero no, bueno, quiero... Era, había, ese año, esa organización era una, la VIVE México, pero estaba el Instituto de la Juventud de la Ciudad de Morelia y ellos habían hecho el acuerdo con VIVE México de promover los voluntariados. Y lo que, y qué daba el, el IMJUDE creo que se llamaba, Instituto de la Juventud ahí de, de, de Morelia. Lo que hacían ellos era un acuerdo con una institución, con una caja de ahorro. Tenían eso. Si nosotros, nosotros somos un aval de los que apliquen. Y el aval que tú tenías que tener, ya tus papás o lo que sea. Entonces, en lugar de pedirte dos avales, solo te pedían uno. Ah, ok. Eso fíjate que yo no lo sabía. Porque yo dije, o sea, fui y me dijeron, necesitamos un aval. Y yo, ok, ¿por qué necesitas un aval? Es que no se suponía que esta otra organización iba a ser mi aval. Sí, normalmente le piden dos y ellas actúan como una. Entonces, decían, ok, para los chavos que quieran viajar por medio de este programa, vamos a, tenemos la oportunidad de darles un préstamo de 20 mil pesos. Y dijimos, ok, suficiente para los vuelos y para un pasaje o que otro de tren. Ajá. Y eso hicimos. Cabe mencionar que para entonces no sabíamos cuánto costaba un vuelo. Porque eso era lo siguiente. Ya teníamos que buscar un vuelo. Y de hecho, los vuelos estaban más caros que 20 mil. 25, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Entonces, nosotros estamos así todos los días buscando en las, este... En la Xperia. Ajá, también Skys. ¿Cómo se llama? Bueno, todas estas páginas donde puedes encontrar boletos baratos. Ajá. Que, pues, a veces no los encuentras tan baratos. Pero bueno, nosotros estamos buscando en las aerolíneas. Todos los días. Páginas de las aerolíneas en estas páginas de... De turistas. Que se encargan de gestionar vuelos. Claro. Y no encontrábamos nada. En eso, un avión, sale un avión desde Brasil rumbo a Europa. A París. Y pum, se pierde en el Atlántico. Hasta incluso en la página de Air France aparecía ahí este... Mensaje. Mensaje de, ah, este vuelo, lamentablemente nos disculpamos lo que pasó. Estas son las últimas noticias sobre este vuelo. Y los precios se fueron para abajo. Sí, pues, nadie quería viajar por Air France. Imagínate, se les cayó un avión que se hubiera caído otro. Cabe mencionar que, pues, esos accidentes no pasan muy seguido. Una de las formas más seguras de viajar es por avión. Y, pues, pasó este desafortunado evento. Sí. Y se fueron, entonces, los precios para abajo. Y fue cuando nosotros pudimos encontrar algo. Nos costó 10,000 pesos el boleto. En temporada alta. O sea, volando. 10,500 para ser exacto. ¿Ah, sí? Sí. 10,000. O sea, dijimos, wow, esto es un milagro. Sí. ¿Cuesta 10,400? ¿O cuánto dijiste? 10,500. 10,500. Nos quedan 9,500. Y yo apliqué para una beca todavía. Sí. Allí en la universidad. De disque de excelencia académica. Y yo dije, no, no me la van a dar. Tengo motas bien bajas. Y pum, que pega. Y que no muchos aplicaron. Y me dan la beca. Sí. 10,000 pesos. Pam. Dije, ah, bueno. Este, y ya dije, ya tengo suficiente. Y así fue como nos pudimos financiar este, el viaje. Porque, pues, sí, obviamente nuestros papás, no sé, yo, ¿qué me habrán dado? 200 pesos, este, para que les trajeran. Era un imán. O el, ajá, y luego nos daban dinero para que les trajeramos recuerdos. Sí, así, ah, sí, sí, claro, te voy a comprar recuerdos. Te lo pones en la bolsa y te lo gastas en sobrevivir. Sí, pero en ese momento no era tanto sobrevivir. Era como, nosotros pensábamos que sí nos iba a alcanzar con eso. Con esos 9,500 o con lo que sea que te hubieran dado, yo, este, queríamos que con eso íbamos a sobrevivir. Pero todavía teníamos que tener los hospedajes para el tiempo que íbamos a estar afuera. Y el transporte. Claro. Porque nuestro plan era viajar entre países. Claro. Y fue entonces que encontramos otro que se llama el Eurail. Para los que quieren viajar en tren de alguna forma más, digamos, barata o no pensar tanto en los costos de cada tren, pueden comprar este ticket. Se llama Eurail, que es un ticket de tren que puedes usar en, bueno, en teoría, por toda Europa. Depende del precio. O puedes decir, este, quiero viajar dentro de estos tres países. Y puedes hacerlo sin pagar el boleto. Simplemente te lo firman, te lo checan, tienes un librito y te van poniendo, tienes, por ejemplo, 10 días o 14 días el tiempo que tú pagues para viajar entre estos países como tú quieras. Esto está hecho para gente que vive afuera de Europa, por ejemplo. Sí, los mismos europeos no pueden comprarlo. Ellos compran. Hay otro para ellos, Interrail se llama, pero no les incluye su país, les incluye los otros países. También, es cierto. Entonces, es una buena opción para viajar y conocer cómo es el sistema de trenes. Y hay uno igual para Japón. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya. Entonces, con ese boleto, lo mismo, de hecho, se lo mostré a mis amigos japoneses y me dijo, ah, es un boleto Dios, porque puedes subirte a cualquier tren. En el de Japón sí está más restrictivo porque es por, digamos, si tú lo compras por 10 días, son 10 días consecutivos. Ah. Entonces, durante ese tiempo tienes que viajar. No importa si tú no viajas. Es cierto. Si tú, digamos, hoy viajas y mañana no, de todos modos son 10 días, cuenta como 10 días. El que compramos nosotros era para viajar entre Alemania, Francia e Italia. Ajá. Y teníamos 10 días, pero no eran consecutivos. Nosotros podíamos marcar. Este día viajamos, día lunes viajamos y podíamos movernos por donde quisiéramos ese lunes. Y llegar al destino que quisiéramos entre estos tres países. Después, ¿cómo vamos a llegar al país que es con el vuelo de avión? Después, ¿cómo vamos a viajar dentro de Europa? Y luego, ¿dónde nos vamos a quedar? Que fue lo último que dejamos. Porque en ese tiempo no podíamos hacer las reservaciones desde México. O sea, era más complicado. Teníamos que... Sí, pero no teníamos dinero. También. Porque creo que dijimos... Es que, no sé, ajá. Porque, por ejemplo, nuestros amigos que sí se fueron a hacer su tour, ellos se fueron con buen presupuesto, rentaron coche, tenían reservaciones ya de hostales y todo. Nosotros no teníamos dinero. Nosotros decíamos, vamos a ver qué encontramos. Si nos toca dormir en la calle, dormimos en la calle. Si nos podemos ir en la estación de tren, en la estación de tren. Sí. Y yo creo también por eso mismo de que, como habíamos viajado antes, de que llegábamos a un lugar y decíamos, le tratábamos de... De regatear. De regatear el precio y cosas así. Sí, porque dices, ok, llegas al hostal a la medianoche o a las dos de la mañana. Dices, hey, ¿cuánto por dormir acá? Y te quieren decir, ok, 30 euros. Ah, pero pues nos vamos a las 8 de la mañana, solo es para dormir, ¿qué tal si 10 euros nada más? Creímos que podíamos hacer eso. Y no se puede. Porque, A, era temporada alta. Sí. B, por ejemplo, cuando hicimos eso fue en lugares donde casi no había mucho turismo. Gente. Gente, entonces, pues, tenías un hotel o un hostal o lo que sea y había una habitación rentada. Entonces, obviamente, el dueño va a decir, bueno, pues, sí se lo pago. De eso a nada. Ajá, exacto. ¿Quieres el dinero o no? Si no, nos vamos al siguiente. Ajá. Pues sí, ok, les acepto. Y acá todo estaba rentado. Sí. No había un lugar al que fuéramos que nos dijeran que había lugar. Ajá. Era de estar a veces preguntando y de pura cagada, sí a veces tenían lugar. Exacto. Y bien caro también. Entonces, pues, ahí no salió contraproducente eso. Pero sí. Entonces, ya teníamos nuestro boleto de tren para poder viajar dentro de Europa. Y ya. Después. ¿Cuánto te gastaste tú en total? Yo me gasté como 30 mil pesos más o menos también. Sí. Creo. Porque, bueno, eso sin contar los intereses que tuve que pagar por el préstamo. Porque al final, pues, era un préstamo creo que de dos años. Ah, dos. Te dices y te decían. Ah, solo un solo 2% de intereses. Ajá. Menso. Por mes. Ajá. O sea, estás pagando 24% anual. O sea, qué, qué tranzas. Pero bueno, de eso a nada. Eras un estudiante. Nadie más te iba a dar un préstamo. Exacto. Es un tío rico que tuvieras, pero si no, nadie. Y al final, pues, me acuerdo que ya cuando regresé me puse a buscar un trabajo porque tenía que pagar el préstamo. Entonces tenía que hacerlo y ya conseguí un empleo y con lo que me daba del empleo sí alcanzaba a pagar el préstamo. Entonces, por esa parte, pues, esos dos años se pasaron como, digamos. Como una pena que tenías que pagar. Y los recuerdos, los recuerdos del viaje, pues, cada vez que pagaba el préstamo me acordaba de lo vivido y pues ya. Eso, lo bailado ya nadie me lo quitaba. Es exacto porque el punto era este, era, ok, pido el préstamo. Siempre a mí me han enseñado las deudas no son buenas porque mira cómo estamos de jodidos. Este, pero en ese punto pensé, ok, pero ya estoy a punto de terminar la carrera y tengo la confianza de que, pues, un trabajo tengo que encontrar. O sea, trabajo de lo que sea debe haber. Pensé, y cuando regresas a lo del coche es, unas cosas se desgastan y se te olvidan y, y al final siempre puedes comprarte un coche en la vida. Eso fue lo que yo pensé. Siempre puedo tener ese dinero después, pero ser joven y tener la oportunidad de viajar a la aventura, solo, solo puedo hacerlo una vez. Porque solo una vez lo hicimos cuando yo tenía, yo tenía 23 años, no sé tú cuántos años. 21. 21 tenías. Yo dije, solo voy a tener una vez 23 años y solo una vez voy a estar en mis 20, tengo que hacerlo ahora. O sea, de nada me sirve decir, pues ya cuando tenga dinero, cuando tenga 40 años, no es lo mismo. No es lo mismo solo una vez eres joven y un coche o lo que quieras, siempre tienes toda la vida para comprarlo. Eso es nada más. Es que sí, mira, el aguante, las responsabilidades, este, todo eso que viene con la edad, pues te impiden que puedas viajar o que puedas tener esta experiencia. Por ejemplo, en ese tiempo no teníamos pareja. No. En ese tiempo no teníamos trabajo. Bueno, yo al menos no tenía trabajo. Tú creo que tenías chambitas. Sí, tenía trabajillos. Ajá. Pero este, así como un trabajo formal en el que les voy a decir, oye, me voy un mes de Europa. Ajá. Este, ah, pues sale, pues, hay que te vaya bien, ya no regreses. Sí, ajá. Entonces, después. Sin hijos. Ajá, el aguante. Muchas veces nos quedamos sin comer. Podríamos aguantarlo, el viaje, porque es pesado. Por ejemplo, ahorita en lo que decías en Italia, que hacía un montón de calor y todo eso, pues nosotros también lo vivimos con calor y todo. Ni siquiera sabíamos qué temperatura había porque no teníamos smartphone. Quizás era la misma temperatura. Ajá. Yo nada más sentía muchísimo calor y todo y estábamos cansados y todo, pero no era ese desgaste. No, no era así. Yo no lo recuerdo así tan, tan agobiante como ahora vivir acá y estar en estas temperaturas. Entonces, no sé, todo lo que caminamos, dormir en parques, este, el calorón que hacían en el tren de Italia. Entonces, recuerdo muchas cosas así que digo, igual y ahorita me quejaría más, ya no lo aguantaría tanto. Incluso, por ejemplo, cuando fuimos a Inglaterra, que teníamos nuestro, que rentamos una habitación para cuatro personas y nada más éramos tres y había un chino ahí. Ajá. O bueno, otra persona. Un ascético. Ajá, que roncaba fuertísimo. Ahí que cuando llegamos. Estaba dormido. Estaba dormido, eran las nueve de la noche y sale así con su cara de. Ajá. De, bueno, es que no quiero ser racista. De chino enojado, así de dueño de restaurante enojado. Ajá. Y es, ajá. Y dijimos, nos bajamos a la recepción y dijimos, ¿cuánto cuesta un cuarto privado para tres? Diez más por persona. Ok, por favor. Entonces, ya ese tipo de cosas ya no las aguantas tan fácil. Sí. Ya estás menos a la aventura y todo. Entonces, sí, cuando estábamos jóvenes, pues nos valía. Muchas cosas le hicimos así a lo güey. Y, ¿qué cosas? ¿Tú lo consideras que fue una inversión entonces? Sí. Sí, por todo lo que aprendí. ¿Qué te aportó? Eh, por ejemplo, para empezar, el idioma. Yo me acuerdo que mi inglés en esa época era muy, muy deficiente. Ajá. O sea, deficiente. Sí, me acuerdo. De que no sabía cómo se decía tenedor. Yo, de hecho, no recuerdo cómo es que la hacía porque el inglés era muy deficiente. Ajá. Entonces, el idioma, aprender eso, el ver la necesidad, estar en la necesidad de requerirlo. Sí. Porque yo me acuerdo que a raíz de eso fue que yo me empecé a interesar más. Le di un mayor valor y que realmente tuve la necesidad porque era, o hablas inglés o no comes. En algunos casos sí llegó a ser así. O hablas inglés o te quedas en la calle. Sí. Entonces, con la necesidad fue que ya empecé a trabajarlo más, aprender más. Entonces, también eso de estar siempre tratando de pensar lo que vas a decir o cómo lo vas a decir en otro idioma, también ayuda, busca referencias. Entonces, yo creo que por la parte del idioma, esa fue la cuando realmente me di cuenta que necesitaba aprender otro idioma. Y también me di cuenta de que era gracioso hablando inglés porque trataba de comunicar las cosas en cierta forma. O sea, con mi limitado conocimiento de inglés quería explicar algo más complejo y entonces para hacerlo lo trataba con lo que podía. Como si fueras un niño hablando. Ajá. Entonces, por eso. Siento que esa. Ajá. La otra también es el conocer de que nada más las cosas son como las conozco. Sino que, por ejemplo, de eso de estar acostumbrado al transporte público, de que sí puedes hacerlo mejor. Incluso yo me acuerdo que pensé y dije, ah, estaría padre que trajeran estas ideas a México y que se aplicaran así. Igual y no, por ejemplo, eso de no pagar el boleto o más bien pagar el boleto y no tener que pasar por un control. Pero, por ejemplo, las tablas de horarios. Eso te ayudaría muchísimo y se puede hacer en México. Y de hecho, ahora ya lo aplican. O tickets de tiempo, como tickets mensuales o tickets semanales para transporte público. Ajá. Entonces, ya 10 años después o más, apenas están aplicándolo en algunas partes de México. Cuando aquí ya lo tienen trabajando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, todas esas ideas, o sea, me dio muchas ideas de cosas que se podrían aplicar en México que no tenemos y que serían, pues, bastante bien. Claro. O sea, estaría muy interesante. Estaría, sería una mejora. Te inspira. Ajá. Es una inspiración a lo que podría ser. Y no solo en Europa, por ejemplo, en Asia, en todo esto, se manejan las cosas diferentes. Y dices, esto funciona, igual esto funciona aquí y no se podría aplicar en México. Por la forma de pensar, por la cultura, todo eso. Pero hay otras cosas que tú dices, esto, a huevo que funciona en México. Claro, claro. Eso te abre mucha, te abre, eso te genera ideas. Y me gustaría que subiera. Entonces, ya también es como comunicarlo a más personas. ¿Qué tal si es por eso también? Muchas personas fueron a, vinieron aquí a Europa o fueron a un país en el que tú manejaran tablas horario o tablas de tiempo. Y ya, este, ¿qué tal si por eso lo implementaron en México también? Durante la historia, las civilizaciones que más se fueron quedando atrás fueron aquellas que se desarrollaron más aisladamente. Y por eso, a veces, toda la zona aquí, Europa y Euroasia, se desarrolló muchas cosas por la cercanía que había entre una cultura y la otra. Entonces, había comercio, había gente viajando de un lado a otro, había este intercambio de ideas. Hecho de constantemente viajar, hizo que estas culturas florecieran comunidades o civilizaciones que fueron más aisladas, se desarrollaron a un diferente ritmo. Porque ya no podías aprender del error que cometió otro del otro lado del Mediterráneo. Sino que aquí tenías tú mismo tener que tropezarte con esa piedra para entender de que con la piedra te tropiezas. Sí, y eso lo hacen algunos países de Asia. Tienen como este viaje que van a hacer a Europa o van a hacer a otros países para aprender de su cultura, aprender cosas diferentes de lo que, para no estar nada más encerrados como en su cultura. Este, ellos conservan lo que, lo que han aprendido y lo aplican después. Algo que puedo pensar de que me aportó el haber hecho ese viaje y por lo cual lo considero una inversión fue porque, bueno, me di cuenta de que hay lugares que me gustaría vivir. También vi una perspectiva profesional para mí y también así conocí a mi esposa y por eso, eso nos trae aquí. Así que esa es, esa es la cuestión. La diferencia entre viajar por una inversión cuando crees que puedes aprender y puedes crecer como persona, que puedes forjar tu carácter. Y cuando es un gasto es cuando simplemente pues este quieres descansar o quieres este gastar algo de dinero, pero sabes de que no, no te llevas nada contigo más que una resaca y los bolsillos vacillos y deudas. Así que, bueno, ya llevamos un rato por acá. ¿Le dejamos acá? Sí, yo creo, podemos continuar con esto. Ahora, pues ya era como las preparativas para nuestro viaje. Yo creo que podemos hacer una segunda parte de cómo fue ya el viaje en sí. Bien. Y también todo lo que hicimos en las actividades estas del voluntariado y que, pues, todas las cosas que nos pasaron en los diferentes países. Así es. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse, compartirlos con sus amigos. Si tienen alguna idea o algún tema de que quieren que hablemos, pues escríbanos en los comentarios. Ya saben, en YouTube o a nuestro correo. Ahí lo pondremos en las notas del episodio y que tengan un buen guten tag. Así que. Y también muchas gracias al PodFest aquí en Berlín por habernos recibido hoy. Sí, estamos aquí en este estudio con estos micros que están muy chidos. Sí. Nos gustan bastante. Y se escucha bastante bien, entonces. Y también a Noisy Rooms por haber prestado esta locación. Así que. Pues ya. Que tengan un guten tag. Y auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.